Si bien inicialmente los inscritos fueron una cifra superior a 14.000, luego la depuración que se hizo entre BPS y la caja militar y la caja policial, la lista que en definitiva terminó avalando el Congreso de Intendentes y la Comisión de Sectorial, que es el organismo que lleva adelante esto, fue de más de 12.000 salteños. Se optó de conformidad con los cupos asignados a los municipios, en primer lugar, se sortió 20 titulares por Constitución y Belén y 15 por los otros 4 municipios y igual número de suplentes para cada uno de ellos. En la ciudad de Salto, primero se sortió los cupos, es decir, para la población afro 40 titulares y respectivo número de suplentes, para las personas con discapacidad 20 y 20 suplentes, y para las personas trans 5 y 5 suplentes, quedando un saldo de 435 titulares para Salto, que completan la lista de 500 para la ciudad, y sobre esa lista se sortearon aparte 131 suplentes por cualquier eventualidad. Tengamos en cuenta que obviamente en la ciudad van a trabajar mucha mayor cantidad de personas, y bueno, por eso la lista es un poco más voluminosa en cuanto al número de suplentes. Se va a publicar por la cédula de identidad. Por la cédula de identidad, ahí van a estar los respectivos titulares y los respectivos suplentes, y bueno, en el orden que definitivamente quedaron cada uno de ellos. Sobre todo es de interés para los suplentes, porque marca también un orden de prelación de cómo van a ser convocados en caso de ausencia o desistimiento de alguno de los titulares. Suponemos que en el correr de la jornada, esa publicación de la Intendencia de Salto ya debería estar pronta. ¿Qué pasa? Hay un pequeño detalle de fasaje, digamos, en cuanto a que pretendemos que solo se identifique la cédula de identidad del salteño, no el nombre completo. ¿A partir de cuándo se le empezará a llamar para empezar a trabajar o por lo menos para tomarle los datos? Y yo estimo que el viernes, a partir del viernes y el propio lunes, y bueno, si es necesario el fin de semana, se comenzará por parte de la Intendencia a ubicar a cada uno de los beneficiarios que han salido sorteados y identificar después dónde se deben presentar. Pretendemos que el primer día sea de la suscripción de los contratos a los efectos de que esté garantizada, porque no se olvide que son 600 personas, si bien es cierto son 300, porque son las 300 primeras que van a trabajar en la primera quincena, hay que ingresarlas tanto en el Banco de Previsión Social como el Banco de Seguro, y creemos que es prioritario eso, es decir, que tenga la cobertura necesaria por cualquier riesgo, por cualquier enfermedad, preferimos que el primero se haga, digamos, toda esa parte administrativa, y el dos comiencen a cumplir efectivamente las tareas que es algo que ya está trabajando el Intendente, el Secretario General, con tres o cuatro direcciones que han trabajado bastante y tienen bastante planificado ya cuál va a ser el desarrollo y las actividades de los ciudadanos que han salido beneficiados.